La Secretaría de Turismo con su titular, Saibi Pineda Velasco, encabezó la ceremonia de izamiento de bandera en donde indicó que servir a la sociedad, aplicar políticas incluyentes y no dejar de lado los intereses del pueblo es la mejor manera de preservar los ideales de quienes ofrendaron su vida para tener una nación libre. Aseguró que es de gran valía festejar la coyuntura para lograr la independencia, proceso de la primera transformación que hombres y mujeres impulsaron para garantizar la justicia, así como el acceso a muchos otros derechos que hasta ahora prevalecen. Manifestó que sus ideales tienen que ser honrados pues también se tuvieron héroes que hicieron un sacrificio para tener una patria soberana que debe ser reforzada para tener una Oaxaca próspera y llena de oportunidades. Estos preceptos de que nadie se quede atrás y de que nadie se quede afuera son apoyados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y van a continuar con la administración de Claudia Sheinbaum Pardo desde Oaxaca con las acciones del gobernador Salomón Jaracruz. que inició de la mano y liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y continuará con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. No solo es la persona, es el momento en el que México requería de un cambio profundo. Hoy el enemigo no es otra nación, el enemigo es el pensamiento pesimista de aquellos que afirman que las cosas no pueden cambiar. Quienes hoy tenemos el alto honor de participar en este esfuerzo, reconocemos el compromiso y responsabilidad de encabezar un nuevo pacto social que abone en la reparación histórica de nuestros pueblos y el desarrollo integral y sustentable de las ocho regiones del estado de Oaxaca. Frente a un pasado de marginación, saqueo e indiferencias. Bajo otra visión, hoy buscamos impulsar la regeneración y apostamos por consolidar la revolución pacífica de las conciencias. Se combate de manera eficiente el pasado de saqueos, indiferencias y corrupción, impulsándose la revolución pacífica de las conciencias con la idea de un México más próspero, afirmó. Dijo que es el tiempo de Oaxaca de alcanzar los objetivos trazados con acciones inclusivas y con la mayor convicción de mantener el desarrollo para todos los sectores de la sociedad. Afirmó que en estas medidas deben participar todos los pobladores, pues debe tenerse un nuevo rumbo y destino para acabar con las desigualdades, con lo cual se tendrá un homenaje permanente a los héroes de la patria.